¡Suscríbete! 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 de piel y en este caso quien se quiere vestir con perros wow, la versión animada de Disney de Cruella Devil primero apareció en 101 dálmatas del año 1961 esta es la típica vieja de barrio que es malvada, el puesto número 9, en este caso tenemos otro personaje de Disney llamado Scar justamente este personaje también me marcó un poco la infancia con respecto a su acto malvado que tuvo para con Mufasa, que es justamente matarlo y dejarlo que se caiga entre la estampida y el precipicio este personaje está considerado como uno de los mejores del universo de Disney, Scar como ya sabemos es el hermano de Mufasa quien se supone que era el sucesor al trono de las tierras del reino pero este puesto fue para Simba esto hace que Scar tome consecuencias y acciones maléficas sobre esto, pero como ya sabemos todo esto es frustrado porque normalmente nunca ganan los malos a excepción de esta pequeña victoria que tuvo para con Mufasa que fue asesinarlo en el puesto número 8 tenemos a Freezer sí, Freezer, no Freezer de heladera sino Freezer de Dragon Ball Z o Dragon Ball Super en esta ocasión o Dragon Ball GT o algún que otro Dragon Ball de películas este personaje está en este puesto por una cuestión de que considero que no es tan malvado como otros que a mí lo viví más de cerca y creo que está bien esta posición Freezer es un personaje de Akira Toriyama y que tuvo su primera aparición en el volumen 21 capítulo 247 del manga de Dragon Ball Z en el anime fue en el episodio 44 este enano mide 1 metro 40 de pura maldad y pesa 64 kilos eso es totalmente absurdo se autoconsidera el emperador del universo su padre es King Cole si bien ya sabemos que actualmente es uno de los villanos más recurrentes y más gastados de todo lo que es el universo Dragon Ball yo creo que para mí para mí está bien en esta posición porque después vienen otros personajes enemigos como Cell y Majin Buu y te vuelvo a repetir quizás no estés tan de acuerdo con esta lista pero bueno por eso quiero que intervengas en la caja de comentarios y me digas tu parecer en el puesto número 7 tenemos a Magneto Eisenhardt o Eric Leisenher es un personaje de ficción creado por los estudios de Marvel Comics y más precisamente tienen que ver el señor Stanley y Jack Kirby su primera aparición fue en el Uncanny X-Men volumen 1 tomó 1 septiembre de 1963 mide 1,88 casi lo que yo mido pesa 86 kilos cosa que yo no peso y sus poderes son control del magnetismo creación de campos magnéticos capacidad de suspenderse en el aire a través de la evitación magnética manipulación de cualquier tipo de energía relacionada con el espectro magnético y manipulación del hierro sanguíneo o sea todo lo que tenga que ver con el hierro está manejado por Magneto o sea lo maneja bueno este personaje a mí me encanta lo que es villanos justamente habían otros villanos que pensé y la verdad que me maté bastante con esto porque tuve que hacer una lista bastante gruesa pero Magneto se queda en este puesto en el puesto número 6 tenemos a Cell déjenme presentarme mi nombre es Cell o también conocido como Zeru o Célula exactamente su primera aparición fue en el episodio 141 de Dragon Ball Z para ser preciso también tuvo apariciones en Dragon Ball GT y Dragon Ball Super este muchachito mide aproximadamente 2 metros 16 y pesa 135 kilos lo que Cell cayó peso lo que me gusta de Cell como villano es la frialdad normalmente me gustan todos los personajes villanos malévolos que tienen una frialdad que son fríos que son calculadores normalmente esa clase de personajes son los que me llaman la atención en cuanto a villano en el puesto número 5 tenemos a Venom más conocido en España como Veneno a todo gas Venom es un simbionte de vida extraterrestre pertenece al universo de Marvel Comics y su primera aparición fue como Alien en Marvel Super Heroes Secret World número 8 de diciembre del 1984 teniendo solamente un defecto las vibraciones sónicas la verdad que es una de las peores debilidades no me cierra pero pero bueno le pusieron eso y es la debilidad que tiene pero fuera de eso me gusta lo macabro del personaje o sea la estética del personaje y no es tan un personaje calculador o frío ¿no? pero es muy agresivo muy salvaje y eso me gusta de este personaje y por eso está en este puesto en el puesto número 4 tenemos a el Joker idiota el Joker también es conocido en habla hispana como el Guasón este payaso brumista es perteneciente al universo de DC Comics o también le conocen como el Comodín su primera aparición fue en Batman número 1 siempre en lo que es el universo de DC Comics al menos siempre está el villano clásico y el villano que le patea el trasero al personaje al superhéroe en el caso de Batman el personaje el archienemigo es el Joker siendo que el que le patea el trasero es Bane y en Superman justamente es el clásico Lex Luthor y el clásico que le patea el trasero Doomsdayne este personaje se cargó a Jason Todd el antiguo Robin y también dejó en parálisis a Barbara Gordon si bien se conoce actualmente su origen esto varía según lo que leas porque la verdad que cuando vos lees una cosa el Joker tuvo unos inicios digamos normales hasta que bueno se convirtió en capucha roja y después fue variando las historias según leas el algún que otro cómic lo que debate hay mucho debate con respecto a los orígenes del Joker el Joker la verdad que para mi el puesto número que está ahora está perfecto porque más adelante le voy a mostrar otros personajes personajes que para mi son más malvados en el puesto número 3 tenemos a Makoto Shishio de Samurai X ¿irnos? ¿a dónde? ¿no lo sabes? voy a luchar contra el mismo diablo ¡aguantá! Makoto Shishio es un personaje del universo de Samurai X para aquellos que vieron esa serie bueno sabrán de qué estoy hablando y este personaje apareció en el episodio número 33 aproximadamente sí el 333 y tiene 31 años actualmente según lo que muestra estas versiones ¿no? contéstame ¿tú crees en el infierno? este personaje pesa 62 kilos mide 1 metro 70 y nació en 1846 y murió un 25 de mayo de 1876 en batalla contra Kenshi este personaje aparte de ser frío malo lo cagaron a palo lo prendieron fuego y el tipo volvió de la muerte volvió con una sed de venganza una sed de poder de querer hacer bosta todo hasta que se encontró con Kenshin cuando Kenshin le dijo eh flaco para un poco pues yo la verdad que estoy acá yo quiero hacer las cosas bien bueno yo también maté gente pero así no va la cosa y bueno ya entraron de batalla y bueno a ver quién era más malo que el otro y la verdad que entre esas batallas es una de las mejores que he visto con respecto al anime que también va a tener su respectivo top en este canal las mejores batallas del anime muy pronto por este canal en el puesto número 2 Arles de Saint Seiya te diré una cosa no importa que tan fuerte sea envuelto es imposible derrotarme ellos no son nada más que basura y yo estoy en la cima de 88 caballeros el santuario está bajo mi control soy un dios Arles o también conocido como el patriarca es justamente saga de Géminis saga de Géminis para aquellos que no sabían le pateó el trasero lo mató a Sion de Aries quien antiguamente era el patriarca el mismo que le dio la armadura de bronce a Seiya en la serie justamente Athena ha reconocido a Seiya como uno de los caballeros lo hice lo hice al fin conseguí la armadura saga de Géminis fue creado por Masami Kurumada aproximadamente tiene 24 años en su sed de poder y corrompido por la oscuridad que rodea a su armadura porque ya que tiene un lado bueno y un lado malo el lado bueno o malo depende de lo que leas justamente puede ser canon o puede ser saga que son gemelos y portan la misma armadura el tipo encima que engañó a todos los caballeros dorados engañó a todo caballero de plata bronce el tipo no sé estuvo como 12 años en el poder no quiero nada de política en este canal ojo este personaje se pudo cargar así a la par junto a Leo Leo a Leo lo hizo lo hizo bosta lo controló mentalmente y lo usó justamente hasta que bueno le llegó su día cuando Athena le dijo basta chicos muy bueno encima hay que ser bastante hijo de mil como para poder querer matar a una criatura o a un a un bebé con un cuchillo pero bueno así era saga en esa parte no coincido pero así de maldito era este personaje y en el puesto número 1 tenemos a Freddy Krueger bienvenido a mi pesadilla más conocido como Freddy Krueger su nombre real es Freddy Charles Krueger este es un personaje principal de la saga de películas de terror de Nightmare of Hell Streets su primera película apareció en 1984 más precisamente una especie de incubo por decirlo así es un demonio de pesadillas si lo ponemos así mitológicamente me volví algo mucho peor soy materia de pesadillas pero bueno gente hasta acá la lista de los villanos los mejores villanos que para mi mi punto de vista mi parecer mi creer mi criterio son los mejores villanos que existen ahora me fue difícil hacer esta lista porque considero que también son buenos otros otros villanos que no puse en esta lista y bueno como te dije al principio de este video me gustaría ser interactivo con mi público así que te pido a vos que por favor en la caja de comentarios me dejes tu parecer tu top porque no y demás cuestiones siempre con respeto hasta acá el video gente si te gusta el rock te recomiendo que entres a mi otro canal llamado territorio rock y me sigas en mis redes sociales acá en la caja de comentarios te voy a en la caja de descripción perdón te voy a dejar todo lo relacionado a mis redes sociales sin más que agregar si consideras que puedo hacer otro top con respecto a temas similares déjalo en la caja de comentarios no hay ningún problema para eso estoy para divertirme junto con ustedes sin más que hablar mi nombre es Gustavo Alegre estás en el canal del Justy y nos veremos en otros videos back de las de las de las Gracias por ver el video.